Hoy no es un día normal, azules. Hoy la 9 veces gloriosa regresa a la actividad en la Liga MX para la jornada 4 de la apertura 2023. Un día muy inusual. Desde el salseo con Mateus Doria, el que se jugarán dos partidos seguidos en un mismo estadio por primera vez, y el debut de Joaquín Moreno como director técnico de Cruz Azul definitivo, son algunas de las cosas que nos esperan esta tarde. Así que suscríbete y ponte cómodo porque te contamos todos los detalles de la previa de este partido. Comencemos. Amigos, antes de continuar, si ustedes también son de vestirse elegante para ir a una cita, a una cena familiar o a una graduación, no duden en ir a comprar sus jerseys a camisetasfutbol.cn, en donde pueden utilizar nuestro código HDA y van a tener un descuentazo del 10%. El enlace para que realices tus compras va a estar en la descripción de este video y recuerda utilizar nuestro código HDA para que tu compra sea aún más económica. La jornada 4 sigue su marcha y el Estadio Azteca abrirá inéditamente las puertas a Cruz Azul para que después juegue la América su partido contra Atlas. Jugar dos partidos seguidos el mismo día la verdad es algo que no habíamos visto, pero bueno, en la Liga MMX todo es posible. Veremos si no llega a haber enfrentamientos entre las barras de los equipos o si se vuelve un lío la logística en el inmueble. Ahora, si hablamos de la actualidad del equipo, pues este partido marcará el inicio de la era moreno en Cruz Azul, por primera vez no como entrenador interino. Y veremos cómo le va al profe, pues la verdad es que le dejaron un desastre de equipo, un plantel que no juega nada, sin delantero y con jugadores medianitos. Hoy Cruz Azul está en el fondo de la clasificación y tiene la obligación de sacar el pecho contra los laguneros y retomar el sendero de la victoria. Un partido que tendrá un sabor añadido por lo sucedido con los refuerzos que iban a llegar desde Santos, el mudo Aguirre que bueno, ahorita es en Atlas y en especial Mateus Doria. Dos futbolistas que parece no llegaron a Cruz Azul por problemas en los exámenes médicos. El brasileño en específico incluso salió a decir que estaban mintiendo y que en jornada 4 se verían las caras para demostrárselo. Una amenaza directa hacia Cruz Azul, por lo que sin duda le dará un toquecito de salseo añadido. Hablando de la alineación, aún no estamos seguros de cuál vaya a ser el once titular al momento de grabar este video. Lo que sabemos de la mano de los reporteros que cubren de cerca a Cruz Azul es que mañana Joaquín Moreno le va a mover bastante al once titular que solía colocar el Tuca Ferretti. Se hablan de algunos regresos, seguramente el de Eric Lira y Kevin Castaño en el medio campo, pero lo cierto es que la expectativa está muy alta. El partido irá por televisión abierta, pues TUDN lo transmitirá por Canal 5, así como sus plataformas digitales, es decir VIX Plus. Y te dejamos todos los detalles a continuación para que no te lo pierdas y no olvides dejarnos tu pronóstico en los comentarios, pues como siempre vamos a estar leyéndolos a todos. ¡Gracias!